¿Y qué estarán pensando en San Salvador Atenco, aquellos con los que Fox quiso realizar la magna obra del sexenio y se quedó en veremos, que se opusieron y que se armó un escándalo y que, pues, se pusieron puntos suspensivos? Con el anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto, integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, que así se llamaba su grupo, volvieron a levantar sus machetes. Además, reactivan la resistencia y aclararon que unas 5 mil hectáreas de tierras ejidales que podrían formar parte de esta obra, se encuentran en litigio. Pero, pues, creo que fueron vendidas por improductivas. Además, es propiedad absoluta del gobierno federal todos los terrenos y no hay ningún litigio. Van al absurdo, porque van a pedir la derogación de la ley que menciona eso que acaba de decir Mario. Van a acudir, no sé si el lunes, el lunes creo que empieza su actividad en contra del abuso de las autoridades. Y van a pedir la derogación de una ley que les permita a ellos seguir protestando hasta el fin de los siglos. Y nada más hay que ver el mapa, el plano, dónde está el nuevo proyecto y dónde está el antiguo proyecto que afectaba a Tenko. No hay ni siquiera un punto de contacto. Hay una distancia de más de 6, 7 kilómetros, los linderos más próximos entre ellos. La inversión se anuncia va a ser de 120 mil millones de pesos. Es que 120 mil millones de pesos no entiende uno la cantidad que se va a emplear en este proyecto. No le cabe en la cabeza a uno, ni con una computadora a la mano, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Los panistas demandan al presidente que paguen a Hidalgo los recursos con los que se compraron los terrenos donde supuestamente se construiría el aeropuerto de Tizayuca, hoy cancelado. Hay otras tierras también que se adquirieron por la unidad petrolera que se iba a construir. Los terrenos de la refinería, que a ellos sí les pagaron los terrenos, pero todo lo que habían recibido por sus terrenos lo invirtieron en camiones de volteo, porque así les prometieron que les iban a dar ocupación y que se iban a hacer ricos en cuando empezara la construcción. Pero yo les quisiera recordar a los panistas, que fue un presidente panista el que hizo esas promesas. Buenos días. Y decidieron vender esas tierras porque ya no se podría sembrar nada ahí, declaran los que fueron poseedores. Las tierras no sirven para el campo, están ubicadas y tampoco de ahí se podría sacar provecho. Ahí estará una parte incluso de la carretera que es infraestructura del nuevo aeropuerto. Y pues como ustedes dicen, no tiene nada que ver a Tenko en este asunto, a menos que solo quieran volverse piedritas en el zapato. Se la tienen jurada a Peña Nieto, porque acuérdate que él era gobernador del Estado de México cuando el asunto, precisamente, en el que detuvieron a este señor Valle y a su hija. Es eso. Entonces, es eso. Su hija se escurrió. No, parece que ya anda ahí. Anda por ahí, Maric. Sí, ya alguien que los conoce, me dijo, no, sí, ahí anda. Regresó desde hace rato. Pero se la tienen pendiente al señor presidente. Y es un afán absurdo. Si tú le hubieras oído ayer las declaraciones que hizo, ¿por dónde va? ¿A poco? Porque yo pida que deroguen la ley de la verificación, me van a hacer caso, por mucho que acuda a un juzgado o a otro. No. No, son leyes establecidas y que seguramente, yo supongo, tienen un fundamento. No porque a alguien se le ocurrió y dijo, ah, que estas tierras sean así o sean destinadas. No, yo creo que todas esas leyes están con algún fundamento, alguna línea legal. Hay un hombre que es un empresario mexicano, presidente de una organización civil. Claudio X. González, presidente de Mexicanos I, que hace declaraciones muy interesantes. Ahora está diciendo, la impunidad es el cáncer que expande la amplísima corrupción en México. Y de no desterrarla, la justicia seguirá comprándose. La inseguridad no bajará y los mexicanos continuaremos permitiendo los abusos. Este empresario mexicano ha revelado los desfalcos que existen en el sistema educativo nacional. Comentó que en el fondo de esa corrupción no hay castigo para quien corrompe, para quien es corrompido, ni para quien desvía recursos, para quien gane ilegalmente, porque simplemente no se aplican las leyes. No hay un verdadero estado de derecho. Y en ese sentido, los incentivos están a favor de la irregularidad. La impunidad es el cáncer que expande la amplísima corrupción en México. Y de no desterrarla, la justicia seguirá comprándose. La inseguridad no bajará. Y los mexicanos continuarán permitiendo abusos. Oye, este hombre de repente hace declaraciones con unos análisis muy interesantes, profundos, reales. ¿Y les está gritando la verdad de lo que sucede? Sí, desgraciadamente no hay nada con lo que la autoridad pueda defenderse de esos argumentos. Absolutamente ninguno. Como tampoco tuvo la Secretaría de Educación los elementos para decir que lo que él señalaba, después de haber analizado la encuesta del Inegi, era la verdad. No pudo decir nada a la CEP. Yo no estoy de acuerdo con su última frase. Dice, mientras los mexicanos lo sigan permitiendo. No es que los mexicanos lo permitamos. Es que no tenemos los recursos como un Claudio X, que es un hombre importante, es un empresario. Muy importante es un hombre que tiene dinero si no está mal informada. Don Claudio X. Un banquero muy importante. Sí. Cuando tú tienes ese poder y ese respaldo y ese marco de referencia, puedes decir, hacer, detractar, acusar, exigir que renuncien. Si no pueden, renuncien. Pero necesitas ese respaldo como pueblo, mientras los mexicanos lo permitan. Es que lo permita uno o no, don Claudio, se ve expuesto a la corrupción, al asalto, a la violación, al robo, al secuestro. Cuando uno se dirige a sus representantes oficiales dentro de su ámbito delegacional, no hay respuesta. Cuando uno se dirige a las delegaciones con las autoridades judiciales, no hay respuesta. Dependiendo del delito, es el segundo delito. Si es robo, es el segundo robo. Si es violación, es la segunda violación. Si es asalto, es el segundo asalto. Por la demora, por la forma. Porque muchas veces piden dinero a cambio de acelerar la investigación. Por muchas cosas. ¿Qué hace el mexicano? Pues quejarse. Nada más. No hay respuesta, don Claudio. No lo permitimos. No podemos como pararlo. Ustedes se pueden.